¿Cómo están? Vamos a ver algunas indicaciones sobre el reto 1 dentro del Club GeoGebra Iberoamericano. Lo que tenemos que hacer es construir una circunferencia dentro de la cual hay cuatro circunferencias tangentes de exactamente el mismo radio. Y lo que debemos encontrar es la relación que existe entre el radio de la circunferencia mayor y los radios de las circunferencias interiores. Para esto nos vamos a concentrar primero en dibujar la circunferencia con las circunferencias inscritas tangentes. Entonces vamos a ir a GeoGebra y les voy a indicar primero qué es lo que no debemos hacer. El ejercicio no consiste en que yo dibuje una circunferencia, luego le ponga otra circunferencia tangente a la primera y coloque dos circunferencias más tangentes a estas. Y luego coloque una quinta circunferencia que sea tangente a estas circunferencias. Si nos fijamos a primera vista parecería como que todo está bien. Es decir, hemos dibujado cuatro circunferencias y una circunferencia exterior que es tangente a las cuatro circunferencias y las cuatro interiores también son tangentes. ¿Qué va a pasar el momento que yo quiera mover uno de estos puntos? Si yo me coloco en una de las circunferencias y le comienzo a mover, las voy a ir sacando. Entonces no van a estar relacionadas realmente, como ven. Habrán algunas que sí, otras que no, pero en definitiva no voy a tener una relación entre las circunferencias. Sí, cada una de las circunferencias va a tener puntos diferentes. Entonces este no es realmente el objetivo del curso. Dentro del área de Classroom vamos a... Ni el objetivo del reto realmente. Dentro del área de Classroom vamos a verificar algunos pasos que debemos seguir para la construcción de la circunferencia. Si ustedes ven aquí yo tengo un montón de líneas, ecuaciones de las circunferencias. Tengo puntos y tengo un montón de ecuaciones de líneas. Y ustedes deben llegar, si van siguiendo los pasos que están indicados en el área de ayuda de Classroom, que están en este mismo video, van a ver un montón de líneas que están cruzadas y que nos permiten la construcción de las figuras. Si yo tomo en este caso, por ejemplo, uno de mis puntos y comienzo a moverle, no importa cómo lo mueva, siempre voy a tener las cuatro circunferencias inscritas dentro de la circunferencia mayor. Entonces, este es el primer objetivo que debemos llegar. Entonces, lo importante es que si yo selecciono un punto, yo mueva ese punto y que ese punto me permita moverlo y que las circunferencias se mantengan, sin importar cómo yo las vaya moviendo. Luego tenemos unas líneas de ayuda. Y si quieren, en una siguiente etapa, pueden ir borrando estas líneas que fueron las que nos sirvieron para construir, para llegar a un objeto más simpático a la vista. No tan técnico porque estamos borrando todas las líneas. De hecho, lo que estamos borrando es las muestras de las líneas, pero las líneas siguen dentro del gráfico porque son las que nos permitieron construir las diferentes circunferencias. Como les indico, es muy, muy importante que vayan siguiendo en esta primera vez los pasos. Ustedes ya debieron haber investigado algo. Y es muy importante que vayan siguiendo los pasos para construir y van a llegar a esto. Aquí yo puedo tener las circunferencias. Y luego que vayamos adecuando ya las circunferencias con datos personalizados. Es decir, puedo ir a las propiedades, puedo seleccionar una circunferencia, ponerle un color. Por ejemplo, si voy a trabajar con tonos, ponerle un violeta y a esta circunferencia ponerle violeta. O a todas las circunferencias interiores ponerles un color. Y luego de esa manera que sea más bonito a la vista. Esta más simple se coge un violeta. Aquí puedo coger, no sé si es el mismo violeta, ¿no? Voy a coger cuatro colores que estén muy, muy cercanos. Entonces, de esa manera voy a ir colocando las circunferencias con colores que están muy cercanos unos a otros. Y la intensidad que yo desee. Entonces, de esta manera voy personalizando. No se olviden en su trabajo. En esta parte hemos hecho solo la primera parte. Déjenme ver si no están. Sus colores están muy parecidos. Este también. Voy a ir hacia este lado de acá. Entonces, de ahí ya tengo los cuatro colores. Tomen en cuenta que lo que he hecho en este momento es simplemente construir mi círculo externo con cuatro círculos internos. Y de esta manera tengo los cuatro círculos internos. Lo importante es que yo lo pueda mover. Todavía no está terminado el reto ya que nuestra siguiente parte es encontrar la relación entre los radios de las circunferencias grandes y el radio de la circunferencia pequeña. O al revés. El radio de la circunferencia pequeña con respecto al radio de la circunferencia grande. Como nos quedan diez días, esto ya les va a dar una ligera idea de a dónde debemos llegar. Y el siguiente paso ya es mucho más sencillo de buscar estos radios. Yo si quiero puedo ya de aquí guardar el archivo. Y les recomiendo nuevamente, ingresen en Classroom. Van a tener los pasos para resolver el reto que fueron realizados en base al mail que nos enviaron de Iberoamérica, del club iberoamericano. Y como no estaban muy claros, vamos a ir colocando paso por paso cómo debemos resolver. Como siempre, si tienen alguna pregunta, me comunican vía Classroom o vía correo electrónico. Que se diviertan. Es muy interesante realizar este reto. Las herramientas con las que vamos a necesitar son básicamente puntos de intersección, puntos en un objeto, perpendiculares, bisectrices, tangentes. Son las tres datos y obviamente circunferencias con centro y punto. Hasta luego.